Oye, novata, ve a sacarme 100 copias. Rápido. ¿Yo? Pues sí. ¿Acaso le hablé a alguien más? Apúrate. Está bien, ya vuelvo. Ah, novata, ¿puedes hacerme este reporte? ¿Ya por qué? Porque lo digo yo. Y te apuras, ¿eh? Que quede bien. Nos vemos al rato. Ya casi es hora de comer. ¡Oye, novata! ¡Tráeme la comida! Está bien, ya vuelvo. Ya volví. Fueron 100 pesos. La puedes transferir si gustas. ¿Cómo? ¿Transferirte yo? Eres la novata, ¿qué te pasa? Ya no voy a aguantar tus insultos. ¿Cómo te atreves a hablarme así, novata? Ricardo es mi amigo y es el dueño de esta empresa. Una llamada y estás fuera. ¡Ricardo! Jefa, ¿qué pasó? Pues vine a poner orden, así que me lo despides a él. ¿Qué? ¿Pero por qué? Pues no puedo tener empleados que te atrevan a los demás. Ey, está por llegar la supervisora. Si te preguntas en cuánto trabajas aquí, tú le dices dos años, ¿ok? Pero yo trabajo aquí desde hace ocho años. Tú le dices dos años. Si no, habrá consecuencias. ¿Entendido? Buenos días, ¿tú eres? Ricardo, señora. ¿Y hace cuánto que trabajas aquí, Ricardo? Trabajo aquí hace... ¿Qué? Ocho años. Pero tú deberías estar cobrando antigüedad. Esto está muy mal. Ay, debe haber sido un error, señoritas. Sí. Muchas gracias por tu colaboración, Ricardo. Has sido ascendido. Y tú, recoge tus cosas. No trabajas más aquí. Hola, buenas tardes. Aquí está mi currículum. No sé quién le... ¿Quién le mencionó que podía tener una entrevista acá? ¿Fue Ricardo? Sí, mucho gusto. Ricardo Salazar. Me parece que se equivocó. ¿Perdón? No entiendo. Le cuento. Nuestra empresa tiene un prestigio muy alto y una imagen muy importante. Y pues la suya no se acomoda a la compañía. Lo siento. Igual muchas gracias por su tiempo. Bueno, no le hago perder más tiempo. Que esté muy bien. Y cierre la puerta al salir, por favor. Bueno, que tenga un buen día. Jaime, qué bueno que vino. ¿Ya vino a quien recomendó para la entrevista? Claro, jefa. Es el hombre que se acaba de ir. ¿El que se acaba de ir? Sí, así es. Nuestros clientes quieren trabajar con él. ¿Qué pasó, jefa? ¿No aceptó el empleo? Creo que cometí un grave error, Jaime. ¡No aceptó perversa! ¡Madre! ¡No acepté!